Las leyes que van en torno al reciclaje son como higiénicas y lo que se ha demostrado es que son necesarias pero en absoluto son suficientes. Se requieren de muchas otras legislaciones que las complementen para efectivamente avanzar. Efectivamente se tiene que avanzar una vez que estén implementadas aquellas que son tal vez como pilares, ¿cierto? Fundamental. Se tienen que ir desarrollando legislaciones complementarias de tal manera de ir encauzando esto. Ahora, creo que es súper importante no sólo basarnos en las legislaciones sino que nosotros necesitamos tener un sector privado que sea proactivo y que entienda que efectivamente no puede permitirse destruir el medio ambiente porque efectivamente sin medio ambiente no hay industria. Por lo tanto, el sector privado independiente de las legislaciones también tiene que avanzar en esto de una manera voluntaria porque hace sentido, porque hace sentido para el mundo y porque hace sentido para su industria.